Asiento caballero. Soltero pero con hijo, dice usted. Sí, claro. Ya, me decía que estaba un poco nervioso porque usted no está acostumbrado a esto de la tele. No, que primera vez, Juan Francisco. Primera vez que está en la tele. Claro, ella en la pampa me trató de ubicar y yo no, por la pega no fui. No fue usted. Ahora apuradito venimos acá. Bueno, ¿lo pasó bien? ¿Primera vez que volaba en avión? No. ¿Había volado ya? Sí, vengo. ¿Aví en el pasado? Claro. Bueno, es que yo no sabía, ¿cómo voy a saber yo? Claro. ¿Cómo se celebraba el 18 de septiembre ya en ese entonces? Póngame un año, ¿el año 40, el año 30? Sí, de 40 para adelante ya era joven ya. ¿Ya era joven usted? 50, 70, ahí está la apogeo ya de la... hasta el 68, 69 que paró el grupo Nebrasca. Ahí estuve yo porque yo nací en la oficina Peña Grande, que ahora es, ¿cómo se llama? Fuerte Baquedano. No se ubica usted. ¿Pero cómo se celebraba el 18? ¿Qué día empezaba? El 17 de septiembre. Pero esto se preparaba con tiempo. Había comité, por ejemplo, de club deportivo, sindicato y codinado con la empresa. Ya. Entonces cada oficina, campamento trataba de hacer lo mejor. Este traje que tiene usted, ¿cómo le llamaban allá? Este representa al trabajador de La Pampa. Ya. Donde se saca el caliche. Ya. O sea, ahí yo represento a todos porque hay diferentes trabajadores. Ya. El que macha el caliche. Ya. ¿Se la fue o no? No sé, pues no sé. Ya me la estoy poniendo... ¡Aaah! Poco yo ya. ¿Qué le voy a decir? 12 kilos y medio. ¿12 kilos y medio? Claro. 25 libras. ¿Y cuántas horas de trabajada? 8 horas. O algunos se quedaban para callados para hacerle más cototo, para ganar más billetes. Ya. Claro. ¿Y esto para qué es lo que era? La paleta. Ese es de 8 sasos. Ya. Lo que el particular, el que sasga en La Pampa, acá lleva su lonchero. Particular se llama. Claro, particular o pampino. Ya. O patizorro también le llamaban. O patizorro. Claro. ¿Y qué es lo que lleva ahí? Aquí lleva las vitaminas. ¿Qué es lo que es eso? Puedo ver algo. Con hoja de coca. Ya. Que usaba la gente. Ah, para trabajar. Claro, no le da cansancio. No le da sed. Ya. Que eran duros o sea, exacto. Ah, con eso hacían un bolito en la boca. Claro, y con esta yuta era un pancito así de ceniza con papa. Ya. ¿Ceniza con papa? Claro. De ceniza de carbón, o sea, de leña. Ya. Entonces, con esto tiene la propiedad de disolverlo. Acá le da más jugo. Ah, ¿la piedra la metía en la boca? No, un pedazo se mete ahí, se mueve y eso le disuelve más facilidad. Ah, pero ¿y cómo? ¿Y de qué es lo que es la piedra? Ese, estoy diciendo ceniza con papa. ¡Todo malo! Pero con San Rico, yo... ¿Y usted? Yo me acostumbré de niño con sajar sajo pesado. Ya. Pues recorrido toda la escala social de sajo en la vampa. ¿Todo? Claro, a la final también me modernicé y aprendí a mecánico tornero. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, asiento. Oiga, y el distinto... Y toda la vida nos sajábamos de papina. ¿Ah, no? Sajábamos las canchas alíces, también... De todo, oiga, mire, yo tengo aquí un programa de las fiestas pachas de 1829. 1929. 1929. Y dice que aquí empezaba el día 17, como dice usted, y terminaba el día 20. ¿Qué es lo que había ese día en las fiestas que pudiéramos destacar, por ejemplo? ¿Cómo empezaban? ¿Cuáles eran las cosas más simpáticas del día de las fiestas pachas? Bueno, venía el recorrido de la banda, los clásicos, los cañonazos con dinamita, eso era común. ¿Y qué es lo que era la quema de salichones? Esa era una mezcla de carbón de espino, salice y azuje. En un zapiche se molía. Ya. Entonces ahí se prendía y daba una llamarada de todos colores. Oye, ¿cómo hacían las ramas si no hay ni una rama en el desierto? Bueno, de principio hacían ramas de palmera, de los árboles naturales, así de ahí, como el algarro, el pimiento. Pero después fuimos avanzando en Puerto Francisco, si no estaba muy asasado. ¿No? No, pues. Después se hizo la rama con calamina, que le llaman sil. ¿Ya? Y la ensasía ahí adornada con palmera y con gallarrera y en el cacharra. No. Oye, ¿y qué es lo que era de pelear la amistad? Bueno, esa era alguna pelea que tenía uno, pues ya sea por deporte, por sabajo, cualquiera. ¿Por amor también puede ser? También, pues sí, también siempre existían las peleas por amor. Ya. ¿Y ese día peleaban? Claro, peleaban y se medía la capacidad de una pelea sana. Se desafiaba uno y decía, bueno, a mano limpia o la chilena, se ponía de acuerdo. ¿Cómo era la chilena? Pataya y puñete. ¿A pataya y puñete? Claro, y le dan duro en los suelos, no, pues. Hasta que... Claro, pero la barra ahí se paraba, pues no, pues no. Se tenía peleas a mano limpia. A mano limpia. Oye, pero a mí dicen que en una época peleaban a cuchillo, antes. Bueno, yo niño alcancé a ver, después ya se fue. ¿Y mataban al otro? También, pues. Claro, mataban. O sea, siempre a cuchillo era muerte. Sí, porque usted sabe que ahí llegó gente de todas partes. Sí, recogieron enganches de todo Chile. Oye, aquí dice que había un concurso de valdiviano. ¿Qué es lo que es el concurso de valdiviano? Bueno, eso yo creo que llegó de acá al sur, ese chapque con huevo y cebolla a la bruma. También existía el ajiaco. ¿Lo conoces el ajiaco? Claro. Ese también existía allá, ¿no? Oye, y tenía buen humor porque al final dice, poner los huesos de punta en dirección al trabajo, el día 20. Con posturas de cuerpo y gran desfile a la botica para darle que hacer al practicante. Y por último, pelambre general de las viejas descueradoras del comité de fiestas pacho. Este es un original, ¿no? Sí, pero ese es más antiguo que yo. Pero bueno, todas las adiciones se van copiando y se van olvidando también. Hay adiciones que se han ido olvidando. ¿Qué significaba usted la Pampa? ¿Qué significaba a mí? Nací yo ahí, la Pampa. Los primeros, fui a la escuela, se murieron mis padres ahí, las primeras bailadas, y la tomaba al deporte, y así, bueno, al deporte también. ¿Cuál es la música de ese entonces, Juanita? Toda la música. ¿Qué canciones se acuerda usted que bailaba usted? Yo le... Todavía, don Francisco, la gente, la gente en general son alegres porque hay fiestas de todos los meses allá. La fiesta es común allá. ¿Y cuál es la música más común? La música que invita a bailar, pues, la psicóloga que invita, bolero, mambo. ¿Ese cómo andaba? ¿Ahí? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo ustedes allá? Ya. Ah, para tonalizar. Ya. Pero ¿qué es lo que más pegaba en esta cuestión? Bueno, el año... Nosotros también los fuimos pensando en la onda. Ya. El año 1958, la Guambalí y los peniques también pasaron por Iquique y también iban a Hámeto. Ah, ya, aquí son todos estos viejos donde la Guambalí. Historia, todos, claro. Ah, aquí déjeme verlo. Ese era el ritmo. Ya. Oiga, ¿y qué más? Cha, cha, cha. A ver, cha, cha. Vamos a ver, cha, cha, cha. Barce peruano, lo que sea. Barce peruano, ¿también le pega? A ver. Era la mejor parte suya. Parece que usted era más filórico que nada, ¿eh? No, me gusta el baile. ¿Sí? Todavía así. ¿Y en estos que de ahora se le pega la cumbia, por ejemplo? Tóquelo. Ya, a ver. Claro. Oiga, cuénteme una cosa. Oiga, ¿pero nunca se casó usted? Así nomás. Así nomás. Claro. ¿Nunca se casó? Ya no, ya, porque aquí. Pero todavía... ¿Algo se la puede? Sí, claro. Gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias.